The Real Move, nigga. Fraternidad Music. Resurrección de algo. 2016. The fucking controversy. Había gente que no la creía. Me saludaban por hipocresía. Pero todo cambió. El que controla soy yo. 24 siempre ando con Orlando. Pachamos y a la vez vamos enrolando. Que viaje tan difícil pilotearlo. Veo a otro mundo que me está acerpando. Pero muéranse. Invídenme. Todo lo que yo tengo ahora lo sudé. Fueron muchas horas contra la pared. Pensando todos los días en que yo iba a hacer. Dinero es lo que quiero. Hacer dinero todos los días es lo que quiero. Contrarle la casa a mi vieja es lo que quiero. Sí, yo te soy sincero. Pero nunca yo me voy de guero. Lealtad y respeto por mi guero muero. En mi pin ya todos estamos listos pa' viajar. Voy a sacar la cara y voy a representar. No es mi culpa si el tuyo se queda atrás. Métete al estudio y ponte a trabajar. No pierdan el tiempo. Después vienen los arrepentimientos. Perseverancia, dedicación. Y gracias pa' pa' Dios que me regalo el don. Amén. Son muchos años en esto. Pero la mentalidad cambió. Ahora solo pienso en dinero. Es lo que quiero. Hacer dinero todos los días es lo que quiero. Había gente que no la creía. Me saludaban por hipocresía. Pero todo cambió. El que controla soy yo. Había gente que no la creía. Me saludaban por hipocresía. Pero todo cambió. El que controla soy yo. Chicos prodigios. Gustavo Brown. Fraternidad Music. Win Musical. Medra. Cartagena en la casa. Son las 3 de la mañana. Nosotros sí que trabajamos. Lo que ustedes no hacen. Medra, díselo. Zaragoza. Los Calamares. Barrio Abajo. Ok. La Campiña. Dice. Resurrección de álbum.